Hola, ¿cómo están amigos, amigas y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Gatul. Si estabais pensando en haceros con Kinect para PC, ya os puedo contar los primeros datos sobre este dispositivo para compatibles. Microsoft ha anunciado que se va a poner a la venta este próximo 15 del mes de julio, a un precio de nada más y nada menos de 200 dólares, que serán algunos 200 euros en el caso de Europa, como viene siendo habitual. Esta versión de Kinect para PC será casi idéntica a la que ya está disponible para Xbox One, con la diferencia de que va a contar con sus propios conectores, se han corregido los posibles fallos encontrados y de que el logotipo de Xbox ha sido modificado. En lugar de estar el símbolo característico de Xbox en la luz, ahora solo aparece un punto, un matiz sin importancia pero que la empresa de Redmond ha querido paliar para que no se identifique con la consola de sobremesa. Microsoft ya ha abierto el proceso de reservas de esta versión a través de su página web, por si algún usuario quiere asegurarse su dispositivo sin miedo a que se agote, hecho que a priori no debería ocurrir en ningún caso. Kinect para Xbox One ha sido una de las decisiones más controvertidas de la compañía norteamericana durante el último año. Cuando Xbox One se puso a la venta, nadie comprendió el por qué no se había lanzado una versión de la consola sin este dispositivo, que permitiría abaratar el coste del pack y por consiguiente aumentar las ventas del hardware. No fue hasta este pasado mes de junio, concretamente el día 9, cuando Microsoft puso a la venta un paquete de Xbox One sin el Kinect al precio de 400 euros, es decir, 100 euros más barato que el modelo anterior. Como era de esperar también, las ventas han aumentado durante este periodo, ya que Xbox One se ha situado al mismo precio que su principal competidora, PlayStation 4. Ahora queda por ver también si el Kinect para PC tendrá aceptación en el mundo del gaming en PC. Vamos a esperar a ver si finalmente Kinect para PC puede tener éxito, entre los usuarios que no tienen la consola de Microsoft, pero sí tienen una buena PC. Kinect para PC.